La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Y hoy tenemos al profeta Isaías. Estamos en el capítulo 55, del 10 al 11. Así dice el Señor. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura que nos está proponiendo el profeta Isaías. La tierra, la tierra árida. No es simplemente entonces una lluvia, un aguacero, una fuerza impetuosa del agua, porque eso lo único que muchas veces es erosionar la tierra. Sin embargo, aquí el Señor hoy nos está diciendo, como esa lluvia tenue que va cayendo, que va empapando la tierra. Es eso lo que a nosotros, queridos hermanos, nos va a ayudar después a tomar nuestras decisiones y nuestros caminos tan lindos y tan hermosos, porque lo vamos tomando desde Dios. Y así entonces, como el agua que va empapando nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente, así nos va a ayudar para que nosotros hagamos germinar la bondad y la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.